Una noche soñó la malagueña Una noche soñó la malagueña Que el polo le cantaba dulces notas Cantaba acompañada de la jota Melodías de amor margaritenias Una noche soñó la malagueña La luna también quiso enamorar La luna también quiso enamorar Cantarle con su luz bellas canciones Y con el punto cantaba galerones Que endulzaban el sueño de la mata La luna también quiso enamorar La luna también quiso enamorar Y en un tímido arrullo las ondinas Y en un tímido arrullo las ondinas Ofrendaron en noche tan bonita Trinal de celestiales mandolinas Sobre el paisaje azul de margarita Y en un tímido arrullo las ondinas Se unieron al final las ondinas Se unieron al final las ondinas Para la novia que extasiada sueña Es por eso que la creo ya malagueña Es una perla de la tierra mía 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 Es una perla de la tierra mía